Música ¿Cómo ha pasado la vida? Ya he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado Llegaré A los noventa ¿Cómo ha pasado la vida? Yo he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado Llegaré hasta los noventa He pasado de nuevo Una vez más Por la cuesta donde vivía Cuando ya va En la cuesta del progreso Número tres Con mis padres y mis hermanos Que recordé He subido al tejado de aquella casa Las magníficas vistas de esa terraza La Alhambra se veía por la derecha Y a la izquierda la vega Donde se jugaba Mis amigos Paquito y Marino Y otro Roberto Y mi hermano Jesús Y amigos que no recuerdo Música Y se pasaron los años del juego Después llegaron los años del colegio Vamos aprendiendo y hasta más luego Cuando lo sabes todo Comienza el vuelo Música ¿Cómo ha pasado la vida? Yo he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado Llegaré hasta los noventa Y se pasaron los años del juego Después llegaron los del colegio Vamos aprendiendo y hasta más luego Cuando lo sabes todo Comienza el vuelo ¿Cómo ha pasado la vida? Yo he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado Llegaré hasta los noventa ¿Cómo ha pasado la vida? Yo he pasado los ochenta Y poniendo buen cuidado Llegaré hasta los noventa Llegaré hasta los noventa Llegaré hasta los noventa